Estamos ubicados acá en la finca Buenavista, esta vereda se llama San Andresito. Yo vivo aquí con mi esposa y una hija, me dedico a las labores del campo, yo cultivo aquí café y plátano. Nosotros llegamos acá, un subsidio que nos dio el Incodeir, como nosotros somos personas desplazadas. Yo perdí mi predio y yo me vine para la ciudad de Manizales, viví nueve años a la deriva porque de un lado para otro buscando trabajo y ya por la edad ya a uno no le dan trabajo gracias a las gestiones del Incodeir que nos dieron este predio y gracias a Dios aquí estamos, en pie de lucha. Esta reubicación la conseguimos gracias a nuestro presidente Juan Manuel Santos y al Incodeir. Hay dos casos que son en el mismo predio, son dos parcelas ubicadas, uno tuvo subsidio de proyecto productivo, el otro no. Y realmente en este momento, en tres años que llevan, los dos tienen las fincas totalmente nuevas, las parcelas son totalmente nuevas, ya están en café en producción en unas partes, otra parte está en café en levante, pero están saliendo adelante y eso nos muestra que sí se puede hacer realmente algo bueno con los campesinos de este país. Mira que el año pasado, en agosto, nos dieron una indemnización por familia, entonces yo tengo una niña especial, entonces yo le dije a mi esposo, como las casas nos van a quedar muy pequeñas, entonces yo guardé. La parte que me tocó a mí y a mi hija especial, entonces esa es la plata que nosotros invertimos aquí en la casa. Las dos experiencias que acabamos de ver nos muestran que si se tienen ganas y se tiene la voluntad de trabajo, podemos salir adelante. El Incodeir para nosotros es una institución muy grande a nivel del país y que nos beneficia mucho a nosotros los campesinos. Pues para mí, para nosotros es algo muy hermoso, muy bonito y hoy en día nosotros ya vernos aquí reubicados con estas mejoras tan bonitas y algo que nos regaló el Incoder, el Estado, es algo muy hermoso, nosotros estamos muy contentos.